qué tal amigos bienvenidos bueno en este vídeo quiero hablar de traffic monson pero me quiero enfocar en un tema en particular que me han preguntado bastante y es algo bastante básico pero que algunos aún no saben ya y que se trata de cómo reinvertir las ganancias que se obtienen mediante los anuncios para seguir comprando al pack sin la necesidad de volver a depositar ya o sea las ganancias que vas obteniendo por reinvertirlas vale bueno es algo bastante sencillo pero lo quiero aclarar acá lo que como le digo más de alguno me ha preguntado y así dejamos todo claro vale así que voy directamente de cuenta de traffic monson y ojo en caso de que seas una persona que llegó al vídeo no tienes idea de que se trata tráfico son pues en el primer comentario comentario fijado te voy a dejar un enlace que dice registro y si le das clic y hallar directamente a esta entrada acá está el vídeo tutorial donde explico todo con respecto a la página como registrarte trabajar y cobrar ya y acá puedes ver las principales características de la plataforma incluso un comprobante de pago fresquito que recibí el día 23 de octubre del 2022 ya prácticamente hoy así que tienes todo actualizado con respecto a la plataforma y acá el panel para registrarte pero antes registrarte como siempre te recomiendo que veas el tutorial completo ya eso como paréntesis bien ahora directamente al tema cómo se reinvierte en las ganancias pues para eso lo que tienen que hacer es simplemente ir acá a comprar voy a pagar y vamos a utilizar no el saldo del pulsa se balance ya sino el saldo de arm y balance o sea el saldo que puedes cobrar o retirar entonces vamos a ir directamente acá en voy a pack y desde acá lo que tienes que hacer una vez que entras primero acá es colocar la url de un sitio en el cual quieres obtener visitas recuerda que por cada aparte vale un dólar vas a obtener dos cosas lo primero 120 visitas al link o a la url que pongas acá y 1300 acciones que le van a ayudar pues a ir aumentando el nivel de tu cuenta ya entonces colocan la url que quieras acá ya sea de no sé una página que te está trabajando alguna en un sitio web o lo que quieras y acá el número de aparte vale entonces no sé por ejemplo que dejó lo comprar un impacto o lo que sea pues simplemente colocar la cantidad y acá es donde se cambia el método de pago no vas a seleccionar pulsar se balance sino que vas a dar clic y vas a seleccionar te arnín balance ya y acá pues perdón todo lo que tengas acá lo puedes usar bueno depende lo que quieras comprar ya si por ejemplo tienes cinco dólares pero vas a colocar para comprar crear para estudiar el descuento de tres dólares pero acá es donde se cambia así que no confundirse no ir a configuraciones otros medios donde quieran cambiar el método para comprarnos directamente acá el método de pago desde los voy a pack se cambia desde el pulsar de balance o desde el balance retirar de esto eliges y lo otro normal local link la cantidad de apaga comprar y le das en comprar así que no tiene más ciencia que eso ya como les dije era bastante básico sencillo pero que algún igual se estaba confundiendo con respecto a eso y bueno así aprovechamos de aclarar todo y bueno como les dije si le interesan la información en caso de que no conozcan trafic monson pues en el primer comentario les dejo el enlace que lo lleva directamente a esta entrada y acá tienen el tutorial con la toma está pasando el tutorial completo con respecto a traffic monson y un comprobante de pago reciente para que sepa que la página hasta la fecha sigue pagando ya y bueno el panel para que se puedan registrar y poco más no bien como siempre suscribirse al canal si aún no lo están y recuerden que la descripción les dejo un grupo en telegram por si quieren unirse y así te hace siempre de los primeros sobre el nuevo vídeo comprobante de pago noticias sorteos etcétera nos vemos en próximos tutoriales hasta la próxima adiós